Gracias por ver el video 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 Cuida Gracias por ver el video ¡GOOOOOOL! ¡Bien! ¡Te vas, te vas! ¡Si! ¡Oh! ¡Al arco! ¡Uy! ¡Sigue, sigue! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eyy! ¡Roja! ¡GOOL! ¡No, no! ¡Bien, bien cubierta! Está bien cubierta. Es bravo la rubia esa. No, no me lo digas. Bien. Uy, esa pisadita. Dale, dale. Si. Uy, que caño. 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 Dale, te vas. Dale, dale. Si, tiene que ser el gol, tiene que ser el gol. No, pegale vos. Dale Stendor. Si, derecha. Oh. Si. Tranquila, dale. Dale el arco ahí. Dale, se van, se van. Bien. Juega esta. Oh. Dale, dale al arco ahí. Oh, puede. Dale al arco ahí. ¡Uy! ¡Ey, Camila! ¡U, Camila! Vamos, Camila. ¡Uy! ¡Dale! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estás al lado, juegue! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Te quedó! Mirá como juega esta La 16 una genia Bien, bien, igual Stentor, bien